Señoras y señores, noticia bomba, en el video del día de hoy vamos a hacer un top 5 de jugadas de uno de los fichajes bomba del Real Madrid. Nada más y nada menos que de Bellingham. Sin duda este crack la está rompiendo, no por nada el Madrid se hizo de sus servicios y el día de hoy aprenderemos varios de sus mejores dribles, así que crack, ponte cómodo porque este video viene con todo. Sin más por agregar, empecemos. Empecemos con el primer regate señoras y señores, es un movimiento que sin duda va a desequilibrar a nuestro oponente el cual consiste en tres movimientos clave en donde hacemos cambios bruscos de dirección. Como podrán darse cuenta en esta repetición, no es nada complicado el movimiento, todo depende de tu cuerpo y es por eso que vamos a aprenderlo de una forma sencilla, en tres simples pasos. Vamos con el primero, comenzaremos pasando nuestro pie no dominante por enfrente del balón, simulando el movimiento de una bicicleta. Obviamente todo este movimiento acompañado de nuestro cuerpo, exagerando lo más posible para que el oponente que esté detrás de nosotros se la pueda creer. Paso número 2. Con ese mismo pie con el que hicimos la bicicleta, ahora toca hacer una finta como de que vamos a salir hacia el lado contrario a máxima velocidad. Esto va a confundir aún más al oponente, lo que nos beneficiará para el tercer paso, el cual consiste en ahora sí salir a máxima velocidad, en este caso ya con nuestra pierna dominante, con parte externa muy fácil y sencillo, dejando atrás al rival. Un tip que te doy amigo es que intentes probar este movimiento con ambos perfiles, a lo que me refiero es que lo empieces con la izquierda o que lo empieces con la derecha como te acomodes. Yo por eso te sugerí en un principio comenzar con la no dominante, para que a la hora de la salida salgas con tu pierna dominante y se te haga más fácil y sencillo. Pero el hacerlo con cualquier perfil es súper válido, así que a practicarlo. Vamos con el segundo regate amigos, que por cierto este es uno de los favoritos de Bellingham, es uno de los que más realiza en sus partidos y si lo hace constantemente quiere decir que es muy efectivo. Como se darán cuenta en esta repetición, no es un movimiento súper complejo con demasiadas vueltas o toques o algo por el estilo, lo único que hace este crack es dar un giro de 360 grados para confundir al oponente y desequilibrarlo. Así que aprendámoslo en dos sencillos pasos. Como primer paso lo que hay que hacer cuando vayamos conduciendo el balón, es frenarlo bruscamente y de inmediato nosotros ya dar como media vuelta, ya darle la espalda a la dirección a la que íbamos y hacerle entender al rival que nos vamos a regresar. Como segundo paso es aquí donde vamos a sorprender al oponente, chéquense. Vamos a relajar un poco nuestro cuerpo y rápidamente salir a la dirección a la que íbamos en un principio. Un tip clave para esta jugada es que debes de tener una buena velocidad explosiva para que puedas sorprender de 0 a 100 a este oponente. Es clave fundamental para que este regate te pueda salir a la perfección. Y si quieres conocer ejercicios de velocidad explosiva, no te preocupes, en el canal de Titanes ya hemos hecho varios videos sobre esto, búscalos en la descripción para que puedas entrenar tu velocidad al máximo. Tercer regate, así es. Vamos justo a la mitad de este video, cracks. Espero ya hayas dejado tu poderosísimo like si es que te está gustando este video, si es que eres fan del Real Madrid o si eres fan de las jugadas de Bellingham. Este movimiento me gusta muchísimo porque es algo creativo, no es tan complicado y evidentemente como lo hace este crack, sorprendes al oponente. Como se darán cuenta en esta repetición, él lo hace bastante sencillo, por lo que también vamos a aprender este movimiento en dos pasos. Lo primero que vamos a hacer es ir conduciendo el balón a velocidad y de la nada sorpresivamente vamos a frenar el balón con parte interna, de preferencia que sea con el pie no dominante. Y por supuesto de tal manera que el esférico pase por detrás de nuestro pie de apoyo. Esto para tenerlo más cerca de nosotros y no tan expuesto con el oponente. En el segundo paso lo que vamos a hacer, ya que hayamos frenado ese balón y veamos cómo el oponente se acerca rápidamente a intentar quitarnos el esférico, es donde lo vamos a sorprender y hacer exactamente el mismo movimiento que hicimos en el paso 1. Vamos a darle un toque al balón con parte interna, en este caso con la pierna dominante, de igual manera que el balón pase por detrás de nuestra pierna de apoyo y esto técnicamente es un cambio brusco de dirección que confundirá al oponente. Un tip que te doy es que si practiques mucho este movimiento, ya que al hacerlo a velocidad y también con diferentes rivales, hay unos que te llegan más rápido, hay otros que te llegan más lento y como utilizas ambos perfiles, puede que en ocasiones te llegues a equivocar, así que mejor prácticalo en retas, en partidos, con amigos sin importancia, para que lo domines a la perfección y no cometas ningún error en un partido importante. Cuarto regate, señoras y señores, y en este vamos a hablar exactamente de un pequeño combo de bicicletas. Como estarás viendo en este ejemplo, no es un combo demasiado grande, tampoco tan pequeño, sencillo como para que cualquier defensor se lo aprenda, pero como lo hace este crack, lo hace bastante efectivo. Lo que vamos a hacer es mover levemente el balón hacia adelante, recuerda, muy importante, con parte interna, y al mismo tiempo hacer una bicicleta hacia afuera. Como segundo paso, ahora tenemos que hacer una bicicleta con la otra pierna de igual manera hacia afuera, pero mucha atención aquí, tenemos que hacerla un poquito más exagerada para hacerle creer al oponente que vamos a salir en esa dirección. Y una vez que habremos hecho este segundo paso, el oponente va a tender a moverse un poquito más hacia esa dirección, lo que nos va a dejar libre su otro perfil y ahí es donde hacemos el tercer paso, el cual consiste en simplemente salir a velocidad con parte externa de nuestra pierna dominante y dejándola atrás sin ningún problema. Y como viste, crack, si tú eres alguien que realiza bicicletas constantemente, no se te hará nada difícil esta combinación. Pero si eres nuevo en esto, no te preocupes, simplemente es que practiques un poquito estos dribbles en este estilo para que a la hora de tus partidos no tengas ningún tema. No es nada complicado, simplemente que tienes que hacerlo a buena velocidad para que se vea con mucho estilo. Quinto y último regate amigos, vamos con el final de este video, pero déjenme decirles que este movimiento es el mejor de este top. De igual forma que el regate anterior, este se hace a balón parado cuando sea un versus de uno contra uno. Y como estarás viendo en la repetición, es un movimiento un poco arriesgado, pero sin duda no deja de ser efectivo. Tampoco es algo tan complejo como para que digas, me va a costar demasiado trabajo aprendérmelo, lo único difícil es encontrar el timing correcto. Así que vamos con el primer paso. Fácil y sencillo, lo que hay que hacer es desplazar el balón de forma diagonal hacia adelante, hacia el rival, solamente con la sola de nuestro pie, para que este rival pueda acercarse un poco más y se muera de ganas por estirar el pie para quitártela. Y ahí es donde entra el paso número dos. Debemos de ser muy audaces en cuanto detectemos esta acción, lanzar rápidamente nuestra otra pierna y golpear el balón con parte interna, redireccionando el esférico hacia el lado contrario en donde habíamos movido de primera instancia el balón. Y aquí es donde entra el tip fundamental, muy parecido a una de las jugadas anteriores que ya vimos. La clave aquí es saber cuándo hacer el movimiento, el tiempo correcto para cuando el oponente te estire el pie y tener una buena velocidad explosiva. Es un movimiento que no está tan complicado, pero que sin duda sí debes de entrenar muchísimo directamente con rivales. Nuevamente te sugiero que lo hagas en retas, en partidos con amigos que no tengan importancia para que te vayas llenando de experiencia con este movimiento y puedas tener un timing correcto a la hora de hacerlo, por supuesto no dejando atrás el entrenar tu velocidad explosiva. Así que crack, ya tienes todos los tips necesarios para jugar como Bellingham, es momento de entrenar. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy, les espero les haya gustado muchísimo. No olviden dejar su comentario en la parte de acá abajo, obviamente diciéndonos qué les pareció, qué próximas jugadas quieren ver aquí en Titanes, de cualquier jugador, déjelo todo en los comentarios o también cualquier otro tipo de video, ya sean retos o tips. También no olviden apoyar este video con su grandioso like para que también les llegue a más personas y podamos ser más en esta gran comunidad. Por supuesto también seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo video todos los días de Fútbol Crack, ya sea en TikTok, en Instagram, en Facebook, en todos lados estamos presentes, así que crack, tienen que seguirnos. Bueno amigos, yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video.